La mañana del viernes 27 de abril se llevó a cabo el registro de candidatos para la renovación de la directiva de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Previo al registro, Raúl Solís Moreno, actual director de la facultad, le hizo un llamado a los candidatos, docentes, administrativos y alumnos a evitar conflictos, pues aseguró que habrá piso parejo. Definitivamente yo creo que la madurez que se tiene en la facultad y los aspirantes la han demostrado, pero bueno, suceden situaciones con muchachos sobre todo, porque con los maestros está normal, los administrativos, se respeta la definición de cada uno de ellos, pero no, hasta ahorita todo está bien. Pablito Marcelo López Serrano es uno de los aspirantes a la directiva de esta facultad y previo a su registro dio a conocer algunas de sus propuestas para mejorar la Facultad de Ciencias Forestales. Nuestro proyecto se basa en siete ejes, rectores, en donde destacamos precisamente la vinculación con estudiantes, el proyecto que yo encabezo, pues la intención es impulsar a la facultad como la mejor facultad al norte del país en temas forestales y sobre todo recuperar esa identidad de los mismos y que podamos proyectar toda la parte que estamos haciendo en tema de investigación, en tema de infraestructura y sobre todo el desarrollo de nuestro Estado. Otro de los candidatos registrados fue José Javier Corral Rivas, quien dio a conocer que sus propuestas se basan en cinco objetivos principales. Tenemos un plan de trabajo que se integra por cinco objetivos estratégicos, queremos fortalecer la calidad de la docencia, queremos fortalecer la investigación, queremos fortalecer el posicionamiento de nuestra facultad, queremos desarrollar e implementar un sistema de aseguramiento de la calidad de la facultad. Y ese es nuestro proyecto que va a estar en un plan de trabajo que próximamente toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales tendrá la oportunidad de leer, de revisar. Ambos aspirantes coincidieron en que confían en que el proceso será amigable y transparente, esperando que el próximo 9 de mayo se lleve a cabo la votación, donde el valor de la elección es del 30% para los alumnos, 5% para los administrativos y el 65% de los docentes de esta facultad. Con imágenes de José Zamora para Noticram TV, Arim García.